hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo bloquear llamadas indeseadas en tu celular xiaomi poco x3 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer vale os enseñaré a cómo bloquear llamadas indeseadas de números que no están en tu lista de contactos luego también nos enseñó a cómo bloquear llamadas de tus contactos ok vamos a empezar para ello venimos aquí en este icono de aquí abajo vale este de aquí debe hacer llamada si te sale el teclado aquí así le das aquí retrocede hacia atrás te puede salir en contactos o llamadas recientes vale aquí en llamadas recientes vamos a bloquear algún número que te está llamando muchas veces y que no está en tu lista de contactos luego vendremos aquí en contactos vale primero aquí aquí tenemos un número presionamos y mantenemos presionado el dedo arriba del número vale y ahora le damos clic en bloquear bloquear vale mientras este número te salga aquí puedes venir aquí y desbloquear el número ok bueno ya os enseñaré otro método para desbloquear si no te sale el número aquí vale ahora vamos a contactos elijimos un contacto que queremos bloquear le damos un clic aquí y le damos bloquear números bloquear si este contacto está en tu lista de contactos todavía pueden venir a las mismas opciones y desbloquear el contacto si ya no tienes a esta persona en tus contactos y la quiere desbloquear vas a venir aquí en contactos o recientes y venimos aquí en los tres puntitos ajustes y venimos de números bloqueados ahora antes de darle clic a esta equis para desbloquear el número si quieres puedes guardar el número porque al momento que desbloqueando este contacto el contacto desaparece de aquí ok entonces bueno chavales este fue el tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos me gusta el vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial